Subetate, la lengua, subetate En este mundo hay una cosa muy mala ¿Qué mala ves? ¿Qué mala ves? ¿Qué mala ves? ¿Qué cosa? La lengua En este mundo hay una cosa muy mala ¿Qué mala ves? ¿Qué mala ves? ¿Qué mala ves? ¿Qué cosa? La lengua Se está perdiendo el concepto de las cosas Es de la injuria, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en este ambiente social Debemos de luchar por mantener La virtud, que es la moral de los hombres Subetate, la lengua, subetate Subetate, la lengua, subetate Eh, subetate, subetate esa lengua Si tú no quieres perder el bebé Subetate, la lengua, subetate Los clásicos de la salsa Trae rico son, son para la mulata Subetate, la lengua, subetate Oye, qué rico, sabroso Vengo cantando orgulloso para ustedes Subetate, la lengua, subetate Hay una cosa muy mala Yo me refiero a la lengua Subetate, la lengua, subetate Tengo gozando Subetate, la lengua, subetate No se roba también, Mari Subetate, la lengua, subetate Oye 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 Quiero inclemente Dale, Raulito Subetate, la lengua, subetate Subetate, la lengua, subetate Dale, Raulito Subetate, la lengua, subetate Subetate, la lengua, subetate Subetate, la lengua, subetate Subetate, la lengua, subetate Suéjate, la lengua suéjate Suéjate, la lengua suéjate Escucha la banda que traigo aquí La lengua suéjate